Hola Army, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. En un par de horas se llevarán a cabo los Indonesia K-Pop Awards 2021. Estos premios son de Tokopedia. Dicha ceremonia se llevará a cabo el jueves 25 de noviembre en la mañana. Te dejo los horarios en la pantalla. Y BTS se presentará en dichos premios. Quiero recalcar que su actuación es pregrabada. Este evento durará dos horas y no se sabe en qué momento aparecerá BTS. Estos premios se transmitirán en vivo a través del canal de Tokopedia en YouTube. Y ya puedes fijar un recordatorio para conocer la hora exacta para tu país y que te avise minutos antes de que comience. En este evento también estarán Twice, Blackpink, NCT Dream, The Voice, Stray Kids, Etsy, Treasure, Secret Number y Aespa. Estos premios serán transmitidos en todo el mundo. Los links o enlaces los dejaré en el comentario fijado y en la descripción del video. Y también los compartiré en todas mis redes sociales. Aquí están los saludos del día de hoy. Si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, tienes que ser de los primeros 15 en comentar mi comentario fijado. Solo en el comentario fijado. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un like, un comentario. No se te olvide compartirlo con todos tus amigos ARMY. Suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si quieres, puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!